ESTOS SON 6 EXPERIMENTOS PSICOLÓGICOS QUE DEMOSTRARON COSAS INCREÍBLES Número 6 El experimento de Sheriff La dinámica de los grupos es compleja Mezclar a varias personas cada una con su forma de pensar y razonar provoca situaciones curiosas como que la presión del grupo modifique las decisiones de una persona Para evidenciar esto y verlo más claramente se han hecho con el tiempo muchos experimentos como el que veremos aquí Con el experimento Sheriff querían saber cuánto duraría una persona manteniendo su opinión antes de que la presión del grupo la cambiase Para ello antes a una persona por separado le pedían una tarea sencilla le mostraban una pantalla y le pedían que señalara el lugar donde veía un punto de luz Luego se mezclaba esa persona en un grupo el cual tenía como orden señalar un lugar donde claramente no había ningún punto de luz y lo gracioso es que la persona cedía y señalaba el mismo lugar que el resto Pero más increíble aún es que cuando en la tercera fase se le preguntaba de nuevo a esa persona individualmente la ubicación del punto señalaba el lugar que se había dicho con el grupo demostrando que no sólo era una decisión tomada por la presión sino que el grupo había logrado cambiar su percepción y su idea de que si todos señalaban ese lugar es porque tenía que ser el correcto De igual modo solo Monash hizo otro experimento para resaltar esa conformidad y tuvo resultados similares El experimento era muy simple Una clase con unos 10 estudiantes tenían que sencillamente hacer comparaciones entre longitudes de línea como si fuera una prueba para la vista De todos los estudiantes sólo uno de ellos no sabía realmente lo que estaba pasando y el resto eran cómplices para dar conjuntamente respuestas incorrectas En esa situación se le preguntaba qué línea era más larga que otra, cuáles eran iguales y cosas así De las más de 100 veces que se hizo el experimento El estudiante parecía siempre dudar al principio Se sorprendía de las respuestas de los demás pero a la tercera o cuarta vez que veía que era el único dando una respuesta distinta empezaba a decir lo mismo que los demás Casi el 40% de las veces los estudiantes sencillamente se dejaron llevar aun cuando se les preguntaba si las líneas B y C eran iguales si el grupo decía que sí, ellos también Número 5 El experimento de la cueva de los ladrones Musafer Sheriff, la misma persona del experimento anterior hizo años más tarde este experimento junto con su mujer Caroline En esta ocasión querían saber cómo se creaban los prejuicios entre grupos y también cómo eliminarlos así que para ello crearon la siguiente situación El experimento tendría como sujetos de pruebas a 22 niños de unos 11 años que no se conocían entre sí A ese grupo de 22 los separaron en dos grupos de 11 y los llevaron a un campamento cada grupo aislado del otro y sin saber de su existencia La situación ya estaba creada Sheriff y su mujer hacían el papel de monitores a la vez que registraban todo lo que ocurría debido a que no habían amigos que se conociesen de antes Los niños empatizaron rápido con sus respectivos grupos y Sheriff les pidió que eligieran un nombre para reforzar aun más la comunión que tenían En menos de una semana vio como cada grupo ya se había estructurado completamente y en ese punto hizo que los dos grupos se encontraran por primera vez Sheriff sabía más o menos lo que iba a pasar Dispuso un escenario donde los grupos no tenían nada en común y hasta organizó unos eventos deportivos que resaltaron ese odio irracional que sentían entre ellos Discutían, se robaban entre sí y hasta se pegaban ¿Y por qué? Por nada en realidad Habían creado un odio de la nada El mismo se sorprendió de que ocurriera tan rápidamente Sabía lo que pasaría pero no con esa rapidez Cuando cada grupo se había formado y se encontraban cómodos rechazaban automáticamente todo lo demás Luego para solucionarlo para que los grupos se mezclasen y se aceptasen preparó unas cuantas actividades que los obligaba a trabajar todos juntos Muy básico pero funcionó perfectamente Número 4 El experimento Ringelman El efecto Ringelman es aquel que se produce cuando elevando la cantidad de personas dedicadas para un trabajo en equipo hace que el rendimiento individual baje Es decir que al ser más personas sienten que la proporción de trabajo que tienen que hacer es menor y no se esfuerzan al 100% como si hacen cuando están solos El experimento Ringelman se creó para determinar como el mismo trabajo para la misma persona puesta en grupos de diferentes tamaños evidenciaban como su rendimiento en comparación a cuando estaba solo era increíblemente más bajo Aunque esto solo pasa en grupos que trabajan al mismo tiempo Las cadenas de montaje con pasos diferenciados entre sí no se verían afectados Para verlo y entenderlo de una forma simple es como tratar de clavar un clavo entre 20 personas 10 sujetando el clavo y 10 el martillo No es lo mismo pero se entiende bien Número 3 El experimento de Milgram Stanley Milgram tenía cierta idea rondando por la cabeza Quería comprobar hasta que punto alguien es capaz de aceptar órdenes de una figura autoritaria aunque éstas dañen visiblemente a otra persona Para comprobarlo creó un falso experimento donde supuestamente se estudiaba el funcionamiento de la memoria y en él habían dos personas A uno de ellos se le decía que siempre que el otro participante fallase debía castigarle con descargas eléctricas Lo cierto de todo aquello es que no se estudiaba nada de la memoria y la persona que supuestamente recibía las descargas eléctricas era un actor no recibía daño realmente claro pero se creó un escenario para que el que pulsaba los botones fuera consciente de que le estaba haciendo mucho daño a otra persona A medida que avanzaban en el supuesto experimento de la memoria las descargas iban siendo más fuertes el actor iba quejándose cada vez más pidiendo que pararan, que todo aquello no podía aguantarlo golpeaba el cristal, gritaba de dolor, decía que estaba enfermo del corazón y pedía que lo sacaran de allí Casi la mayoría cuando sobrepasaban los 120 voltios empezaban a sentirse molestos con la situación y empezaban a dudar pero si el investigador se mostraba confiado y les decía que siguiesen, obedecían Continúa, profesor Eso es incorrecto Esto será 345 Los resultados fueron increíbles porque casi el 70% de los participantes llegaron hasta el final lo que habrían sido unos 450 voltios y absolutamente todos llegaron hasta los 300 Eso es que pese a las súplicas y el aparente dolor que sentía la otra persona continuaban porque creían que todo estaba justificado y no sentían responsabilidad ya que sólo recibían órdenes exactamente igual que un verdugo Número 2 La tercera ola Cómo enseñar a una clase entera lo que ocurrió con el partido nazi Cómo nació, cómo creció y sobre todo por qué los alemanes aún sabiendo todos los crímenes que cometieron permitieron y aceptaron el nazismo Cómo mostrarles que en las condiciones adecuadas aquella situación podría repetirse pues se le ocurrió que la mejor manera era que ellos mismos lo vieran Para ello el profesor Jones del Instituto Cuberley de California explicó que comenzó por la disciplina mantener a toda la clase fieles a unas normas y que éstas se siguieran sin excusas orden, control y disciplina con ello quería que se empezaran a sentir orgullosos y con cierto sentimiento de superioridad ese punto lo logró con bastante rapidez ahora toda la clase parecía un pelotón de soldados silenciosos, firmes y ordenados añadió además que cuando se dirigieran a él siempre empezaran la frase con señor Jones que se vistieran de forma similar que inventaran un saludo y finalmente les puso el nombre de la tercera ola todas estas últimas cosas que hizo a lo largo de los días tenían como fin que el grupo se sintiera parte de algo más grande que la tercera ola fuese algo exclusivo que fuesen mejores que los demás no tenía intención de alargarlo mucho pero viéndolo bien que salían las cosas decidió seguir llegados a este punto la tercera ola ya era conocida en todo el instituto los alumnos habían empezado a reclutar a más gente siguiendo las exigencias del profesor y hasta había quienes le informaban que personas no estaban siguiendo las normas en menos de una semana la tercera ola pasó de 25 personas a más de 200 Jones se sorprendió muchísimo viendo aquello pensó que tenía que terminarlo pronto porque si esperaba más tiempo no podría hacerlo la tercera ola había crecido tanto que ellos mismos asignaron líderes y reclutadores empezaban a tener una jerarquía y aunque el señor Jones seguía siendo el líder podrían llegar a ignorarlo o sustituirlo para ponerle fin a todo aquello un día les dijo que iba a hacer un anuncio importante para todos ellos y les pidió que se reunieran en una de las aulas pero no tenía ningún discurso se limitó a poner un documental sobre el nazismo había logrado de este modo no sólo explicarles que lo que ocurrió con el partido nazi podría volver a pasar sino que todos y cada uno de ellos lo habían sentido en primera persona Número 1 el experimento de Rosenhan es muy fácil engañar a un cuerdo de que estás loco pero no es tan fácil engañar a un loco de que estás loco el experimento de Rosenhan quería demostrar lo impreciso y poco fiable que eran los diagnósticos en los centros psiquiátricos además de la facilidad de simular problemas mentales y que se tomen como ciertas para entenderlo mejor veamos qué es lo que hicieron Rosenhan creó un pequeño grupo de personas 12 exactamente que no tenían ninguna enfermedad mental y cada uno de ellos fue enviado a un hospital psiquiátrico distinto pero con el mismo guión todos tenían que decir que desde hacía un tiempo empezaron a escuchar voces que decían negro, oscuro, vacío y soledad además de eso les dijo que cuando lograran entrar dejasen de fingir y se comportasen con normalidad que dijesen que ya se encontraban mejor resaltó muchísimo que él no los ayudaría a salir a no ser que la situación se pusiese realmente mal con esta preparación tan simple lograron engañar a los 12 hospitales que aceptaron a estos pacientes sin sospechar nada y hasta en varios de ellos dieron diagnósticos distintos para exactamente los mismos síntomas de los 12 varios no pudieron salir del hospital hasta dos meses después y uno llegó hasta los tres meses y medio recordemos que nada más entrar dejaron de fingir así que estuvieron durante meses hablando con normalidad y aún así no conseguían salir todos ellos fueron obligados a firmar un papel reconociendo que estaban enfermos y ningún médico sospechó jamás que pudiera ser mentira pero la parte graciosa es que los demás pacientes del hospital sí que dudaban cuando los entrevistaron dijeron que sabían que no eran enfermos reales creían que podían ser periodistas infiltrados o algo por el estilo pero no enfermos su experimento evidenció y dejó claro una cosa los hospitales no podían saber si alguien mentía por lo que los diagnósticos no eran fiables se basaban más en su propio punto de vista que de los síntomas reales y nada más familia suscríbete dale a like si te ha gustado un besazo y hasta pronto un beso un beso un beso un beso un beso perdone vengo por unas molestias en la garganta eh sí hace usted algo para que le pueda doler mmm no yo cuando estoy en casa simplemente digo eeeeh estas son pero aparte de eso nada